Hola, ¿qué tal? Hoy, día 21 de marzo, fue el día mundial de la poesía, y en la Casa de la Cultura del Entrego, la Casa Gaspar García Laviana, se presentó un libro que se titula Cantos de amor y guerra, que son poesías del cura guerrillero de Les Roces, de la parroquia de la Agüeria, de la parroquia de San Andrés del Entrego, y que murió defendiendo a los campesinos de Nicaragua, y a todos los campesinos, y a toda la gente de necesidad del mundo, dio su vida en un acto heroico, por defender, como os digo, los derechos de los más desafortunados, en contra del poder, en aquel momento, de Somoza, pero podríamos extrapolarlo a cualquier situación de la actualidad, ¿no? Y tiene un montón de poesías, poesías maravillosas, os invito a que compréis el libro, y voy a leer una, que se llama pensamiento. Cuando el viento haya borrado las huellas de tus pasos por la vida, y cuando el rumor de mil aguas cae en tus ecos personales, y cuando la bruma del tiempo oculte a los ojos del mundo tu figura, te demostraré que la tierra que pisabas no era tuya. Caspar García la viada. Por siempre.